capítulo 4 paz y felicidad en el hogar mi amado bienvenido al cuarto capítulo de nuestro estudio bíblico hombres en victoria hoy abordaremos un tema que todos los hombres anhelamos profundamente la paz y la felicidad en nuestro hogar cómo podemos lograr un ambiente lleno de tranquilidad y gozo cuando enfrentamos tantas dificultades a través de la palabra de dios descubriremos que la paz verdadera no viene de las circunstancias sino de una relación sincera y cercana con él fundamento bíblico juan 14 27 la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden filipenses 4 7 y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús salmos 34 14 apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela la paz que viene de dios la paz en el hogar no se trata de la ausencia de problemas sino de la presencia de dios en nuestras vidas mi amado cuántas veces hemos intentado resolver conflictos familiares con nuestras propias fuerzas y hemos fallado la verdadera paz no puede ser fabricada debe ser recibida como un regalo de nuestro padre celestial dios nos promete paz pero esta paz no es como la que el mundo ofrece no depende de tener una cuenta bancaria abultada una casa perfecta o hijos obedientes la paz de dios es un estado interno que trasciende las circunstancias como hombres de dios somos llamados a ser portadores de esta paz en nuestro hogar liderando con amor y paciencia cómo cultivar la paz en el hogar es que los primero la paz comienza con una relación íntima con dios en mateo 6 33 jesús dice busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas no podemos dar paz si no la hemos recibido primero de él practica el perdón el resentimiento y la falta de perdón son enemigos de la paz en colosenses 3 13 se nos instruye soporten y perdonen a los demás si alguno tiene queja contra otro así como el señor los perdonó perdonen también ustedes si deseas un hogar lleno de paz comienza perdonando a quienes te han ofendido 3 habla con amor y respeto nuestras palabras tienen poder para construir o destruir proverbios 18 21 nos recuerda la lengua tiene poder para dar vida o para destruirla como líderes del hogar nuestras palabras deben reflejar el carácter de cristo 4 se ejemplo de paciencia en los momentos de tensión nuestra reacción puede determinar el ambiente del hogar en proverbios 15 1 leemos la respuesta amable calma el enojo pero la respuesta áspera aumenta la ira muestra paciencia y calma en medio de las dificultades 5 hora por tu familia la oración es el arma más poderosa para traer paz a tu hogar en filipenses 4 6 pablo nos exhorta no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a dios y den gracias un testimonio de esperanza permíteme compartirte una historia de un hombre que enfrentaba conflictos constantes en su hogar discusiones diarias gritos y resentimientos habían llenado el ambiente de su casa un día decidió hacer un cambio comenzó a orar cada mañana por su esposa sus hijos y por sí mismo poco a poco notó como la atmósfera en su hogar empezaba a transformarse los conflictos disminuyeron y el respeto y el amor comenzaron a florecer nuevamente mi amado la paz en el hogar no sucede por casualidad es un fruto del espíritu santo como hombres de dios somos llamados a ser instrumentos de esa paz buscando primero a dios perdonando hablando con amor y orando por nuestra familia la paz no sólo transformará tu hogar sino que será un testimonio vivo del poder de dios desafío práctico esta semana dedica un momento cada día para orar específicamente por la paz en tu hogar pide a dios que transforme tu corazón y te convierta en un hombre lleno de su paz comparte una palabra de ánimo con tu esposa o tus hijos y observa cómo dios empieza a obrar mi amado dios tiene un plan maravilloso para tu hogar un plan lleno de paz y felicidad no permitas que las circunstancias te desanimen busca a dios con todo tu corazón y él llenará tu vida y tu familia con su paz que sobrepasa todo entendimiento te invito a suscribirte a nuestro canal restaurada donde seguimos compartiendo mensajes que transforman vidas comparte este mensaje con otros hombres que también necesitan escuchar esta palabra este es un ministerio de consejería matrimonial dedicado a guiarte en el camino de restauración nos vemos en el próximo capítulo la paz de cristo en tu familia que dios te bendiga abundantemente